Vaya nomás, alguien que tenga que ver con lavado de activos o con el enriquecimiento ilícito de la época del AGD, del año 98-2000, vayan al edificio La Previsora, aquí en el banco La Previsora, y pregunten cómo adquirieron el dominio. Muchos de esos eran deudas que se pagaron luego licuadas porque eran en Sucre, y sustituciones de deudas en Sucre antiguos, que se licuaron los valores. Y ahí están los mejores abogados de la derecha ecuatoriana, de todas las oligarquías están ahí. Entonces, hay cosas que yo no quiero decir, a veces no me aguanto. Yo sé que me van a atacar, me van a decir de todo, pero yo... A veces que no me aguanto, ya. Le van a decir Correísta, ya me dice Correísta. Yo no soy Correísta, nunca he sido Correísta, pero... Usted fue el fundador de Creo, doctor. Le van a decir de todo, me van a perseguir. Claro, fundador de Creo. O sea, usted también tiene culpa... O sea, usted también tiene culpa, doctor, de que tengamos alazo ahora. Claro, y me he golpeado con una piedra en el pecho. ¿Le ha pedido disculpas a la gente? Sí, grandotota, hombre. Tengo aquí una herida en el pecho de los golpes que me he pegado. Por haber apoyado alazo en la primera campaña presidencial. ¿Y si ha pedido disculpas a la gente? Todos los días que alguien se me acerca, le digo disculpas, hermano. La verdad es que este pechito nunca pensó que elazo era como es. Yo cuando me di cuenta de lo que era elazo, me retiré mucho antes de la elección presidencial. Yo no soy de los que se retiró luego que fue presidente. No, 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 yo me retiré un año antes de que sea candidato a la presidencia. Claro, yo me acuerdo... Cuando me di cuenta quién era él, quién era Caicedo... Yo me acuerdo cuando usted lo defendía desde el Twitter, en ese tiempo. Antes de... Claro. Sí. Y a veces uno se equivoca y reconocerlo... Y reconocerlo está bien. Obviamente, yo soy bien baroncito para eso. No tengo ningún problema. Doctor, quiero agradecerle... No, 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 pues me he dado en este pechito...